¿Qué es la Fiesta de Navidad y Año Nuevo? Buenos Aires, hasta la provincia de Corrientes incluso. Bueno, prácticamente no hay pasajes disponibles para las próximas semanas. Se agotó casi todo. Y el movimiento de pasajeros que se ha registrado, por lo menos en la zona norte, en determinados días ha representado la presencia de 4.000 personas por día, por supuesto, en las distintas empresas que operan con el servicio de larga distancia en el país. Bueno, sobre este tema compartimos información con Daniel Galarza. Bueno, la movida arranca desde los primeros días de diciembre, ¿no? Principalmente es desde Buenos Aires hacia Misiones, que es la mayor demanda, que es lo que estamos teniendo estos días. El hecho de que no está habiendo boletos, como para la gente que quiere venir hacia Misiones, la gente local, ¿no?, que vive por ahí en Buenos Aires, se le dificulta conseguir un poco los boletos, ¿no?, para poder trasladarse hacia estos lugares, ¿no? Por ahí las empresas, en todas las empresas, ¿no?, están tratando de habilitar algunos servicios de refuerzo, como para poder compensar esta demanda, pero por ahí a veces no se consigue, ¿no? Por ahí se recomienda también a la gente que prevea también su compra, porque lo que es ahora Navidad viene con una demanda bastante alta, seguramente Año Nuevo, por lo que tratamos de ver a través del sistema, recomendamos a la gente que también prevea eso, y bueno, trate de acercarse a las agencias como para conseguir sus pasajes, ¿no? Justamente estábamos viendo, son un día, por ejemplo, para este sábado, ahí desde Buenos Aires, por ejemplo, hacia Misiones, teníamos 78 servicios, ¿no? Hablando en todas las empresas, ¿no?, no solo a la empresa que nosotros representamos, sino que a través de una plataforma que nosotros podemos observar, que también tenemos esa representación, observamos la demanda que hay, bueno, cerca de aproximadamente casi 4.000 personas en un día, lo que se mueva hacia nuestra localidad y toda la zona norte, ¿no? Así que es lo que más o menos se viene dando en estos últimos tiempos. Si bien así hubo una oferta importante en lo que fue todo el mes de noviembre, comprar un pasaje para viajar en lo que es en esta época de Navidad y Año Nuevo, a un 50% menos, ¿no? El pasaje estaba valiendo 1.300 pesos desde Buenos Aires o de acá a Buenos Aires. Hoy una tarifa a Buenos Aires con una oferta de lo que estamos vendiendo nosotros es de 1.900 y seguramente en los próximos días ya rige la tarifa única que va a ser para la temporada, que seguramente se extendería hasta el 30 de enero en una tarifa en 2.390, que es la tarifa oficial que fija transporte como para todas las empresas en un servicio, por ejemplo, semicama.